De lunes a viernes, cambio de vida. En esta vida nada es para siempre. Los cambios son inevitables. Hombres y su vida en la intimidad, en su relación social y laboral. Hombres al desnudo, en cambio de vida. De lunes a viernes a las 8.30 de la mañana, usted está donde debe estar. Canal 3, el super canal.